El Patrón El Patrón Aunque no te atreves a bailar conmigo Y decirle a él que somos más que amigos Tú y yo A que no te atreves y te le desprete Y decirle a él que tú no te intereses Que puedes mirar Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Te lejos de notar la clínica, la clínica, la clínica A que el mundo se entera que tú eres unión Atracción física, bíblica, la rítmica A tanto sentido provoca atender mi necesidad Y cuando nos vamos aparte Le digo cositas que enamoren Y si es posible regalo flores Que eso le gusta y acompañarla con botella de roce de ser Y cuando nos vamos aparte Le digo cositas que enamoren Y si es posible deja los flores Que a ella le gusta y acompañan la clínica, la clínica, la clínica, la clínica, la clínica Tú y yo Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa Tú y yo Bailando hacemos el amor con ropa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!